Solamente, pues, uno. O sea, esto no está a la venta. No está a la venta, eso es para ti, amor. Es un regalo que solo puedo tener yo en el mundo. Exacto. Dios. A ver. ¿Eso es a tu talla? Yo creo que sí. ¿Es una sudadera? Una sudadera. Es una sudadera con... Está chulo esto, ¿eh? Es del último disco, lo hicimos así... El último disco, Raúl Alejandro, ahí está, ¿eh? Me la voy a poner bastante, ¿eh? Ya. Perdón, 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 un momento. Raúl, es que ahora... Este dato es cierto. Es que sabes que ahora mismo... ¿Te gusta...? ¿Tú haces, practicas deportes? Sí. ¿Qué haces? Muay Thai y fútbol, soccer. Es que a eso voy. Sabes que se está jugando la Eurocopa. Sí. Está jugando España en este mismo momento. Y es que... ¿Sabes cómo van? No. Es que me pongo nervioso. Iba a España ganando... Esto, como estamos ganando a las 8 de la tarde. Iba a España 3-1. Ha remontado a Croacia 3-3. Estamos en la prórroga. Esto, cuando la gente lo esté viendo, ya son las 12 y ya lo sabrán todos. Pero me está poniendo ahí este dato porque es que acaba de marcar España y en concreto, ojo, marca Morata. ¡Morata! 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 Es que te cuento la historia. Ya. ¿Estás al tanto de esta movida? Es que te va a gustar. Tal vez. Morata es el delantero centro del equipo. Sí, Morata. Álvaro Morata. Muy bueno, de la Juve. Pero digamos que los tres primeros partidos, bueno, pues algo pasaba ahí. Le venían balones, por lo que sea, no terminaba de meterlos, pero el chaval es que es voluntarioso y quiere marcar. El tío quiere vivir. Pero no estaban entrando. Y el otro día dijimos, hay que estar con Morata porque en algún momento va a marcar. Y ha marcado el 4-3. ¡Morata! ¡Vamos de ahí! Es que me emociono, ¿eh? Pero perdón, ¿tú juegas a fútbol? ¿Has jugado bastante? Sí, toda mi vida, desde los 7 años. ¿Era bueno? Era bueno. No, era bueno, era bueno. Obviamente en Puerto Rico apoyan más lo que es el baloncesto y la pelota y otro tipo de deportes. ¿Béisbol? ¿Hay en Puerto Rico también? Sí, la pelota, sí. Ah, vale, pelota llamas a béisbol, ¿es verdad? Béisbol, sí. El soccer nunca, como que fue un deporte principal, se nos hacía imposible poder desarrollarnos por esas áreas. Ahí viajé para Estados Unidos para seguir trabajando en el deporte, pero la vida tenía otros planes. ¿De qué posición jugabas? Extremo izquierdo. Extremo izquierdo, lo mejor. Buenas posiciones. Centrar, buen regate. Además, a ti se te ve el perfil de extremo izquierdo. Rápido, rápido. Sí. Regateador, centro al área, se te ve ese rollo. Entraba con el enganche y pateaba con la derecha y parle goles ahí. Tienes tu razón que es verdad que ser bueno a fútbol en Puerto Rico es como ser bueno a béisbol en España. Es como, bueno, vale por sí. Hay jugadores buenos, hay jugadores buenos, pero realmente, pues, se necesitan muchos recursos para tú llevarlo a otro nivel. Vale. y no había, pues, el apoyo que se necesitaba en ese entonces. Ahora sigue, sigue en aumento, ¿no? Aquí tenemos de extremo izquierdo Pomme Miguel, aquí, no sé si conoces al extremo izquierdo de las... A ver, estaba en la selección, se acaba de retirar, pero así durante muchos años he sido el mejor de la selección. Lo tengo. Es que vaya canción, es que la está escuchando la gente bastante, entras en un supermercado y la ponen, ¿eh? Vas a lavar el coche y la están poniendo, ¿eh? Es increíble. Vas a lo que sea y la ponen en todos lados. Tú empiezas ya de algún sitio a decir ¿podéis quitarla, por favor, un rato? O sea, en algún momento has dicho ya vale, ya, que ya me la sé. Estoy cansado ya de la canción también. Es que normal, claro. Molaría. Lo que pasa es que nosotros escuchamos el tema miles de veces antes de que salga. Claro, tú ya lo has escuchado muchísimas veces. Y sale por ahí yo como que sí, soy yo. Claro, efectivamente, sí que es mía, sí, ya lo sé, vale. La canción es que es... He visto antes... Bueno, es que claro, tiene 700.000 millones de visitas en todos lados. Número uno en España y número uno en el mundo, en todos sitios. La canción de Raúl Alejandro, todo de ti. Por ahí va. ¿Quieres que pongamos directamente ya el video... Tenemos el videoclip, ¿no? Supongo. ¿Lo ponemos, Ricardo? Venga, vale. A ver, igual os suena la canción, ¿eh? Está bastante guapa, ¿eh? Pero la vamos a escuchar una vez más todo de ti. Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini Se ve fenomenal No hay gravedad Que me pueda elevar Me pones mal Ame Aceleras Todos mis latidos Es que me gusta Todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta Todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta Todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta Todo de ti Enhorabuena, ¿eh? Está bastante bien la canción, ¿eh? Te lo han comentado, ¿no? Está guay, está guay. Está guay, ¿eh? Pero es que además, claro, que a veces está habiendo más... Ha pasado ya más veces que... Aunque tú haces normalmente reggaetón con la base esta, la batería de fondo y tal, pero mola también hacer la pruebita de que sea un poco distinto que no es reggaetón puro, ¿no? No, no es reggaetón, no es reggaetón todo, ¿eh? Yo estaba buscando como que ese sonido diferente, ¿no? Y ya el reggaetón... Había mucho reggaetón en la calle, había que como que darle un descanso. Es que hay que darle un descanso, ¿eh? Sí, sí. Y... pues... Pero lo digo por vuestro propio interés, porque es verdad que en los últimos años... Claro, es que el reggaetón en 2004 era como una cosa... En Puerto Rico lo teníais más... Pero, por ejemplo, aquí en 2004, 2005, hasta 2010, era como poco bueno, pues sí, el reggaetón está ahí, pero casi se hacía... Pero claro, como una cosa más pequeña. Pero en los últimos años es que todo es reggaetón en todo el mundo. Entonces, a vosotros os conviene que se enfríe un poco porque si no, a luego volveré a subir. No, pero es como todo, como que... Todo en exceso no es bueno. Así que, por lo menos yo llevo mucho tiempo trabajando, salía muchos temas cada viernes, mucho reggaetón, mucha música, y me cogí un break como de unos meses y ahí salgo con todo de ti y con la propuesta del nuevo álbum, que no tiene mucho reggaetón. Era para eso mismo, como para traer algo fresco y algo diferente, como otra fase de Raúl Alejandro. He escuchado también antes, ¿cómo se llama esta que has hecho? La de... No me acuerdo el título. La que estás diciéndole que estás hablando... Que es como de estamos hablando por teléfono, tú estás lejos, pero vamos a... ¿Sabes la que digo? ¿Se está entendiendo con lo que digo? Hay una canción de follar por teléfono, o sea, como de... A ver, de sexo... Sexo virtual. Sexo virtual. Que la canción es todo el rato, tú estás y yo estoy aquí, habrá que hacer cosas, ¿no? Sí, sí, eso es importante. Eso es muy importante, ¿eh? ¿Cómo sacas tú el tema? En plan, tienes una novia, estás a la distancia. En vivo, ya está, ya se ha pasado el momento, ese momento de primer beso con tu chica, ya es delicado. Pero luego hay un extra de tú estás allí, yo aquí. ¿Cómo te propongo? ¿Sabes? Bueno, me ponen creativo un poco. ¿Tienes alguna frase como en clave para que ella entienda que... ¿O te lo han dicho a ti alguna vez? No, yo no, yo no. Yo voy directo a... ¿En plan? Esto, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y ella, a ver, la declaración de la renta, si quieres te la puedo... La tengo por aquí, a ver. Es que... Sí o no, esto es blanco y negro. Perdón, pero que es que esto es una cosa de 2021 muy así es. Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Sí. En vivo hay confianza, ya está todo entendido, pero la distancia en videollamada, claro, el primer... Da miedo porque al principio puedes quedar un poco de... A ver si me estoy pasando yo de cachondo. A ver cómo va. No, pero tú, oye, tú entiendes la persona que esté de pareja o whatever, como que tú sabes lo... Tú entiendes cómo esa persona, pues, si se siente cómodo, ¿no? Pero, pero eso es a lo que voy, ¿no? La primera frase estás hablando, bueno, ¿qué tal, qué tal el día? Bien, ¿has pasado bien? Bueno, ¿y esto que tengo aquí también cómo lo ves? ¿Sabes? Es que es delicado, ¿eh? O si te llamas, sales del baño rápido, ¿eh? Todo bien, que... Sí, perdón, que me estaba duchando. Esa también es buena, ¿eh? Y llevas todo el día en la ducha por si te llamas. Sí, perdona. No, discúlpame, es que estaba así. Vale, vamos a ver, es que tenemos... Es que hay un par de temas más aquí, bastante importantes, ¿eh? Bueno, he visto... En este disco tienen menos colaboraciones, menos featuring, ¿no? Sí. Pero en los previos tú has hecho un montón de... Has hecho un montón de featuring con mucha gente, he visto antes, ¿eh? Sí, sí, no, antes de viceversa. Mi primer álbum, Afrodisíaco, tiene muchísimas colaboraciones. Lo que lleva de mi carrera, he colaborado con grandes artistas y para mí es... ¿Tienes alguna que le tengas especial cariño de los que has trabajado últimamente? Es que he visto varios que tienen pinta de ser majos, ¿eh? Sí, guau. Camilo. Claro, Camilo. Camilo y yo somos contemporáneos. Un fenómeno, ¿eh? Tenemos un gran tema, Tattoo Remix, y por ahí seguimos inventando para los fans. Busca Tattoo Remix, búscalo, Miguel, que está chulo ese, ¿eh? Eh, Nicky Jam, desde el principio de mi carrera, Carmen. Nicky Jam no es canario. Yo pensaba que era canario. No. Te lo digo en serio. ¿Por qué? Es de Puerto Rico. Nicky Jam, yo siempre he pensado que era de Tenerife, que era canario. No. ¿Seguro? Nicky Jam es de Puerto Rico. A ver si os la ha colado y es canario. Es que lleva rollo canario. ¿Ha aceptado en Canarias? Fui a Canarias, muy bonito. Puerto Rico, de España. Y el acento es diferente. A mí se parece más... Por eso digo, que Nicky Jam es canario, de verdad. Sí. ¿Tienes previsto algún... algo capilar próximamente? ¿Algún detalle, alguna fantasía nueva de pelo? Por ahora me voy a quedar así un buen rato y a ver qué me invento. ¿Alguien se ha hecho...? Porque lo de hacerse como rayas aquí en los lados y tal, esto está bastante... Y aquí, esto así. Pero ¿alguien se ha hecho como una franja entera sin pelo en el medio? ¿Sabes lo que digo? Como si fuese Moisés abriendo el océano. No sé quién lo haya hecho, pero... Igual no lo ha hecho nadie, Rao. Igual puedes abrir tú esa tendencia. El negativo de un punky, ¿no? El negativo de un punky, efectivamente. Claro, porque nada de pelo y luego aquí cresta sí, está chulo. Pero al revés, ojo. Yo creo que sí, que puede quedar bien. Y tatuaje ahí, ¿eh? Y un tatuaje. Y un tatuaje en la franja. Y porque hay cortafuegos, a lo mejor, ¿no? Claro, como un cortafuegos. Perdón, sí que, ojo, es que yo quería ser un pionero, pero es que ya alguien lo ha trabajado esto. Es que fíjate. Joder. Además, como... Claro, es que es un tipo de corte pelo que detrás hay una farola y parece una antena, claro. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Calla! Rompemos, rompemos el próximo álbum con ese look. Podrías ir así, ¿eh? Lo estoy rompiendo bastante. ¿Te buscas alguna vez en Google a ti mismo? Bueno, al principio creo que una vez o dos. O sea, cuando salí en Wikipedia, yo como que, mira, salí en Wikipedia, espera que... Claro. No, este... Sí, yo creo que de vez en cuando uno dice, a ver qué dicen de mí por ahí. ¿Y qué decías? Eh, no sé. Realmente no sé. ¿Pero no te has vuelto a buscar? No. ¿Quieres buscarte? No, no. Bueno, no, no. ¿Quieres que te busque? Búscame ahí a ver qué sale. Me pongo nervioso yo mismo, ¿eh? Bueno, a ver, claro. Busco Raúl Alejandro en Google Noticias, ¿eh? Vale. ¿Vale? Meto en Google. ¿Qué crees? A ver, es que... A ver, es que ahora lo que va a salir es Raúl Alejandro número uno en todo el mundo. Bueno, perdón. Ahí con el perrito en lo que... Perrito bonito, sí. Perdón, estoy diciendo número uno en todo el mundo. Ahora he visto... Has estado mucho tiempo número uno. Lleva varias semanas. En el top global te ha adelantado ahora la muchacha esta. ¿Lo has visto? ¿Cómo se llama? Olivia. Olivia Rodrigo. A ver, es buena también la tía, ¿eh? Oye, sí, sí, sí. Oye, pero estar ahí para mí... Es una bendición porque en verdad todo el mundo... Bueno, los colegas como me llaman me dicen como que es bien difícil estar ahí y lograrlo en verdad. Pues estar ahí uno o dos para mí es lo mismo. Estamos ahí arriba. Pero no, Raúl, es que estamos hablando del número uno o dos del mundo entero. Tío, claro. Vale. Te estoy buscando, ¿eh? Esto lo carga el diablo, ¿eh? Yo creo que se lo haya olvidado y no se lo olvido. Le doy a noticias, ¿eh? A ver, pinchad esto. A ver. A ver, no, ven. Raúl Alejandro no decepcione con Viceversa, su esperado álbum. Vale, esto es bueno. Estreno de la semana. David Vivali y Luis Fonsi presentan dos veces. Raúl Alejandro da a conocer Viceversa. Perfecto. Una entrevista, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Raúl Alejandro. Quiero ser el artista urbano más completo que haya existido. Ojo, ¿eh? Tu polla ahí, ¿eh? Yo no me acuerdo... No me acuerdo si lo dije así, pero... Se te calentó un poco la boca. O sea que, ojo, que igual lo consigues. Se te da muy bien esto. Pero el artista urbano más completo que haya existido nunca. No, pero yo creo que yo no lo dije así. ¿Qué dijiste? Bueno, al ser el artista de los más completos. No... ¿Y qué te... O sea, vas bien encaminado. Falta, falta, falta. ¿Pero dices artista urbano de saber hacer también... Bueno, urbano me refiero a porque yo salgo de lo que es urbano, ¿no? Musicalmente, ¿no? Musicalmente. Ya luego uno se distingue por muchas cosas, pero de ahí salgo y yo no niego de dónde vengo. Somos artistes urbanos, ahí salimos de la calle. ¿Mira alguna noticia más? A ver, ¿qué más hay? Vale, pínchamelo. Vale, la siguiente. Perú 21, ojo. Bueno, en Happy FM, sexo virtual de Raúl Alejandro, lo que hemos dicho antes, ¿eh? Perú 21, Raúl Alejandro lanza su segundo álbum, viceversa. Vale. Ok diario, ¿vale? Noticias de cotilleo, este es el expósito de Raúl Alejandro. Bueno, vale, perfecto, la paso. Has visto la elegancia, ¿eh? Como si no la hubiese visto, ¿eh? Yo tiro para adelante. Salvo, por supuesto, que tú quieras comentar algún dato. Siempre salen noticias así que yo me entero cuando las veo. Tú te enteras estando en casa de, ah, pues, joder, pues no estaba al tanto de este tema. Vale. Ya está. Esto tiene pinta de un medio igual de Puerto Rico, la cuarta, ¿eh? Raúl Alejandro se candidatea al festival. No, eso no es de Puerto Rico. ¿Qué se candidatea al festival? No sé. Es que me flipa, es que esto está bien, contrastar las noticias con los propios artistas, porque gran parte de lo que pone aquí tú dices, yo la verdad es que eso no lo he dicho. Pasa, pasa mucho que cambian todo. Bueno, como lo entendieron, no sé si es el acento mío o algo, pero... No, pues, se te entiende de puta madre. Se agotan en minutos las entradas para el concierto de Raúl Alejandro en el Coliseo de Puerto Rico. All right, ¿eh? Ok. Vale, ¿qué tienes, sin hablar de lo otro, que estoy contigo en no comentar más, pero en Puerto Rico, ¿cómo hay...? Aquí esto que salía, que era de prensa rosa, prensa del corazón de aquí, ¿allí hay también? O sea... Hay prensa, hay prensa en Puerto Rico. En plan de cotilleo, este rollo, como de... O sea, prensa del corazón, prensa rosa. Sí, 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 hay unas cuantas. Yo no... No estoy tan pendiente de esas cosas, pero sí hay unas cuantas que... Tú sabes, mi abuela no se pierde. A tu abuela la tienes contenta, ¿eh? Siempre me envía los videitos. Te vi en la tele, esto, lo otro... A veces me encuentran los chismes y yo como que, pero... Yo hablo contigo, pregúntame a mí. Claro. A mí eso también... Es que, claro, eso pasa muchas veces. Es que te llaman familiares de David, no sé... Joder, te llama un tío, tú, eso, tu madre. Me llaman, mira, me dijeron que estabas con no sé quién. Me dijeron que estabas en tal... Y yo... Claro. Si te hablaste conmigo el viernes, como que... Claro. ¿Hay paparazzi en Puerto Rico? Gente que te... Hay unos cuantos por ahí. Pero hoy día yo digo que los paparazzi... Pero sabéis quiénes son, ¿no? No, no sé quiénes son. Pero hoy día los paparazzi son la misma gente y envían... Ya. ...los videos. Lo bueno en Puerto Rico, claro, cuando es... Y además, claro, lo que decía es que si estás en una isla que además no es súper grande, lo bueno de estar en Puerto Rico y ser famoso y que te persiga los paparazzi es que puedes subir de los paparazzi en moto de agua. ¿Lo has hecho alguna vez? No, no. Estaría guapísimo. Estaría guay. A ver, lo puedes preparar, ¿eh? ¿Cómo planearlo? Tú un día pones un cebo, parece que vas a quedar con... a alguien para que ellos estén pendientes. Ni luego me voy a... Vas en coche, ellos te siguen y según llegas a la playa, ¡fam! Me voy en el... ¡Moto de agua! ¡Hasta luego, chavales! Pues estaría chulísimo. En Miami, en Miami... En Miami puedo... Puedo correr un poco en moto de agua. Yo es que nunca he ido en moto de agua. Siempre... Pero porque... Ojo con eso, ¿eh? Es que tiene su cosa, ¿no? Tiene su peligro, sí. No, no, no. ¿Qué peligros tiene? Intuyo que tú estarás en moto de agua. O sea, que será tu transporte principal ir en moto de agua. Ojalá, no. A mí me encanta. Yo, bueno, evidente, me crié en Puerto Rico. La playa la tenía siempre a cinco minutos al frente de mi casa. Siempre estaba ahí en la playa y siempre que tengo el tiempo me gusta irme a los jets y dar una vuelta por ahí. Me hago una terapia. He visto que a veces lo que pasa es que si hay una ola grande la puedes saltar y luego caes y el agua es agua, pero está dura. Sí, sí, hay que tener cuidado. Es peligroso, ¿no? Pero... Fíjate. Pueden mandar un mensaje... Es una buena adrenalina. Claro, ¿pueden mandar un mensaje aquí a los chavales de España que tengan cuidado con las motos de agua? Aunque... Oye, mi gente, cuidaos con las motos de agua. Se lo dice... Y bogecado Alejandro. Hola. Todo esto era para que los... Para que me imagino ahora espectadores en Palencia diciendo, pues muchas gracias, Rauw Alejandro. La verdad es que me ha salvado la vida. Vale, a ver, un par de cosas. A ver, es que podríamos hacer lo de pintar y luego quizá lo de cantar. Es un buen final de entrevista, ¿eh? ¿Quieres plátanos también? No. Es que se nos van... Es que los tenemos aquí de hace tres semanas y se nos van a poner malos. No, no, yo no soy tan fan. Pero para el hotel, para el hotel, para esta noche. Que necesitas potasio, Rauw. Siempre ando ready. Ya, pero... Pero... Tú sabes que hay veces que en algunas circunstancias... A ver... Tú no... Tú sabes que hay veces que sin dudar... Porque cuando tú estás haciendo deporte, tú sabes qué parte del cuerpo te puede dar un tirón. Pero hay veces que de pronto tú estás en tu casa y de pronto se te sube un gemelo. Sí, me ha pasado, me ha pasado. Se te puede... Claro. Te da una contractura aquí en el... Aquí... Dice... Un momento. Un momento. Se oye. Un momento, un momento. Y de pronto lo que era una cena súper erótica es tú... ¡Ah! Ayúdame, ayúdame aquí a tirar un poco. ¿Has tenido que pedirle a alguien alguna vez tírame del pie para arriba que se me está montando? Eh... Como dos veces, yo creo que me pasó. Un par de veces ha pasado, ¿eh? Sí. Es que es problemático, ¿eh? Vale, pues llévate tres o cuatro. Llévate, de verdad, que te va a ayudar esta tarde. Te lo dejo aquí. Llévate... No sé, no sé. El potasio me cae como... Bueno, tú llévatelo, que nunca se... Pero no, lo reparto por ahí. Echa todo el troncho entero al público para que lo coja. ¡Ojo! ¡Hostia! Un momento, un momento, antes de tirar el siguiente. Un momento, un momento. Es que hay un chaval ahí que en vez de cogerlo con la mano ha puesto el pecho y ha hecho ¡pam! Hombre, pero... A ver, tirale... En vez de tirárselo a otra persona, tírárselo al mismo, a ver si lo para con el pecho otra vez. ¡Ojo! 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 Muy bien, ¿eh? A ver... Hemos pensado lo de dibujar. Yo te digo un par de cosas y tú las dibujas rápido. Dale. ¿Quieres hacerlo? Ya. ¿Tenemos por ahí para dibujar? Se te da bien, ¿no? Pero, perdón, ¿no tenemos un caballete o un algo para ponerlo? ¿Dónde lo...? Si no, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo lo...? ¿Pero lo quimimos? Ahí directamente, vale. No hace falta, no hace falta. Vale. Sentado. Vale. ¿Quieres dibujar primero para ver tu nivel dibujar un caballo? Pero rápido. Tengo aquí varias cosas. Un caballo. Un caballo. Y luego tengo varias cosas que te voy a decir, ¿eh? Vale. A ver si me sale. ¿Vale? Es que un caballo es una buena señal de si sabes dibujar, ¿eh? Ojo. Por ahora no lo estoy entendiendo. Pero, perdón, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué guarrada es esta? No, que nada, que lo está haciendo guay. ¿Pero qué haces? Está haciendo el caballo. ¿Qué haces? ¡Ah! Hostia, ¡Qué susto tenía! A ver, ¿no? No hay o... Ojo, sí, sí, va bien. Va por buen sitio. No me lo esperaba, ¿eh? Por ahí... Vale. Sí que sabe un poco, ¿eh? No era fácil esto, ¿eh? ¿Vale? Con detallito. Vaya tensión ahora, ¿eh? Vale, tampoco... O sea... Tampoco te vayas al detalle como si fuese esto... Como si lo fueses a exponer. Siempre, siempre hay que... Dale el detallito ahí del... Sí, lo ha pintado bien. Vas a ver dibujar, ¿eh? Se le va a poder hacer la prueba. ¿Vale? Este... A ver, perdón. El ojo iba bien, pero el ojo se lo has puesto un poco de dragón, ¿eh? Parece... Vale, dale un poquito de pelito. Estoy haciendo el recorte de la división esa de... A ver, iba bien hasta el ojo y el pelo. El pelo, de pronto, se lo ha pintado el señor mayor, ¿eh? Vale, enséñalo, enséñalo. Rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. ¿Enseña el caballo? Vale. Vale. Ahí, rápido. ¿Cuánto fue el récord en un minuto? ¿Eres capaz de dibujar ahora en 20 segundos cada uno? ¿Tenemos un cronómetro? Vale. Tienes que dibujar esto, ¿eh? No lo enseñes a ver si la gente luego... Un perro... No lo digas, porque... Ok, bueno, pero no. Vale, vale, vale. Vale, bueno. Como no es entero, dibújalo en 20 segundos. ¿Tienes 20 segundos, Rau? Vale, ya, ponlo. Es un reto. O sea, en los primeros ya sabéis lo que es, pero... Es que está loco, claro. Ojo, que te caen 10 segundos, ¿eh? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... A ver... A ver... Creo que es un ratón. A ver... A ver, enséñalo y luego ya decidimos. Era... Era... Era un perro montado a caballo. Y ha dibujado esto, ¿eh? Este... Yo creo que... Yo creo que es un ratón. A ver, es un perro que se ha dado un golpe, seguramente. O sea... Vale, tenemos otro, ¿eh? Vale. No lo digas, pero dibújalo, ¿eh? Porque es que esto va a estar bastante... ¿Sabes el concepto? Es que esto es una noticia de hoy. Pero puedo... Pero lo entiendes. ¿Sabes a lo que voy? Ya. ¿Lo tienes? ¿Vale? 20 segundos, poned la musiquilla. ¿Vas a...? ¿Vas a optar por no dibujar? Es que no sé cómo dibujar eso. Año. Vale. Es que... Bueno, está bien. Es que era muy difícil de dibujar. Muy difícil, pero... Enséñalo y hacemos un poco de fiesta. Es que el concepto era que la Residencia ha renovado tres años más como Vital Blue. ¡A ver! Iba, Iba. Un momento. Un momento, porque tenemos... Jack, Jack, Jack. Jack, 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 Jack. Y, por favor, es una vez más. A ver... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!